Hola panitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, en el día de hoy, no, no, yo cuando vi esto dije, lo tengo que reaccionar, literal María Becerra junto a Ráfaga, el tema Mentirosa, versión remix Chicos, Ráfaga con el tema Mentirosa, no, 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 altos recuerdos me va a traer No, 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 esto es too much Qué increíble chicos, o sea, las colaboraciones que está teniendo Mari es impresionante Wow No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más O sea, me encanta que vuelva la música de antes Porque literal, era música posta chicos, o sea, en serio te lo digo, eso era música de verdad No, no, la de ahora también, obviamente, pero la música de antes era como No sé, era como distinta, no sé cómo llamarlo Como más, tal vez, tal vez, inocente, no sé si decirle esa palabra Como más Familiera, tal vez, porque esto se podía escuchar en todos lados Hasta en un asado, eh Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más Mentirosa 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 No, 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 podemos hablar de lo odiosa que es Mari, o sea Tema que canta, tema que le queda perfecto Y esta cumbia de antes le queda Ay, me has adorado al tema de Todo con ángeles azules Le queda increíble Y podemos hablar de Ari que Estás igual, man Estás igual Ok, continuemos Para esta parte no estaba en el tema original Podemos hablar también de las expresiones de Mari Porque, o sea Eso también transmite Cuando uno expresa Obviamente no hay que expresar mucho en un tema Porque ya Te pasás Pero Ay, Mari, no, no Es una bomba La amamos Loco, esos aguditos Que pegás Por favor Mari Ari también es increíble Hay que hablarlo también Literal Qué colaboración Brutal De Mazo Fue el amor En mi corazón Y en otro dueño Ya te olvidé Porque no daña de mi corazón No creo más En su falso amor Me retirozá Me retirozá No me vas más En mi Nunca más Uy, no, man Suenan O sea, los dos juntos Cómo suenan Es brutal Es increíble O sea Creo que es un video Como que No sé ustedes Pero a Mari Es como que la vi más Más suelta En esta colaboración O me pareció a mí No sé Como que Más contenta Más feliz O yo Flashe cualquiera Como para no estar contenta Con este paso Increíble Man Qué hermosuras que son Por favor Me ha encantado Me ha encantado Es una letra tan increíble Es una cumpia Que No puede faltar En ningún lado Como dije antes Qué gran colaboración Amé La volvería a escuchar Una y mil veces Porque no me cansaría Realmente Tanto la original Como esta Son iguales Iguales Pero Obviamente La parte de Mari no Pero me han encantado También El escenario Los músicos No, no Un video Literal No tengo más nada que decir Nosotros nos volveremos a contar En un próximo video Para hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau 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 ¡Gracias!